Hoy, Granusa da un nuevo paso, siempre hacia adelante y firmes, acompañando al productor con miras al desarrollo del país. Estamos acá en la sucursal de Mariscal, Estirajibia, donde Granusa mira que es una gran oportunidad de estar al lado de los clientes, al lado de los productores, con técnicos, con personas, con conocimiento y también con productos. Como todos sabemos, esta parte del Chaco es la niña bonita, hoy es mirada por empresas, por industrias. Entonces, consideramos oportuna la presencia de la empresa acá para potenciar lo que ya veníamos haciendo hace siete años. Para nosotros es una satisfacción poder hacer bien las cosas. Nuestra excelencia, que hablamos de Granusa, es porque tratamos de hacer lo mejor posible, de acuerdo a nuestras posibilidades y capacidad técnica, logística y estructural de empresa.